¿Qué tal amigos? Quiero presentar para ustedes el Salmo del Domingo Tercero de nuestro Tiempo de Pascua. Las notas son las siguientes. Los acordes, la menor, re menor, sol, la menor, estrofas. Mi, 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 re, re, fa, 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 sol, fa, mi, la, 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 sol, sol, fa, 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 sol, fa, mi Y los acordes, la menor, re menor, fa, mi, la menor, sol, fa, re menor, y luego mi mayor. Ahora vamos a cantar todo el salmo. Confío, aleluya, en ti confío, aleluya, tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate de mí y escucha mi oración, en ti confío, aleluya. Admirable ha sido el Señor, para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado, por eso en él confío. En ti confío, en ti confío, aleluya, en paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad, en ti confío, aleluya. Este ha sido el salmo del domingo tercero en nuestro tiempo de Pascua. Al Señor los bendiga, me encomiendo mucho a sus oraciones. Soy su amigo, el Páter Fausto Osuna.